Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un placer saludarlos el día de hoy en una sesión más de AMSI-CHAC. Les habla la doctora Marta Alicia Zavala Aguirre, parte del Comité Científico de la AMSI-CHAC. Y el día de hoy tendremos una sesión con uno de nuestros socios comerciales, que es Biotexa. Y a través del doctor Luis Muñiz Jiménez nos estarán hablando de su producto Estimulant. Y en esta ocasión, por cuarta vez, recuerden que estuvimos teniendo una serie de sesiones en donde nos iban llevando de la mano para poder utilizar este tipo de producto en diferentes situaciones. Y el día de hoy van a hablar sobre el Estimulant más antibiótico en infección del sitio quirúrgico. El doctor Luis Muñiz, ustedes ya lo conocen, expresidente de la AMSI-CHAC. Y el día de hoy, doctor, les cedo la palabra para que nos pueda dar más información acerca de este producto. Muchísimas gracias. Quiero agradecer infinitamente a AMSI-CHAC, a la doctora Marta Zavala, por la oportunidad que me han dado para poder externar un poquito la idea del mejor uso de este producto. Sobre todo para el control de infección, desde muchos puntos de vista. Porque ha sido como una especie de lucha hacer notar que el uso del antibiótico tópico de alguna forma ha retomado fuerza y que ahora nos brinda un apoyo como un ayudante más para el manejo de este tipo de problemas. Si ustedes recuerdan, en el proceso hemos ya dado tres pláticas. En la primera hablamos un poco acerca de las bases, de los principios, de lo que es el sulfato cálcico purificado, este sintético que es el estimular y cómo existía la mejor forma de prepararlo. Este producto no es algo nuevo como tal. Yo recuerdo que tengo ya casi nueve años de experiencia, voy para el décimo. Si ellos quieren, en noviembre del año que viene ya tendré diez años de estar utilizando este sistema de entrega de antibiótico a nivel de la herida. Entonces, lo que ha sucedido en el tiempo es que en forma inicial nosotros veíamos que el producto tenía muchas limitantes, principalmente desde el punto de vista de las autorizaciones. Y conforme hemos ido conociéndolo y utilizándolo, le hemos podido abrir más campo de uso. Y quizás ese fue el principio por el cual, sabiendo que ya teníamos tiempo con él, que fuimos viendo la posibilidad de marcar cuáles eran los puntos de utilidad. Y por eso ya estaba bien establecido que se puede manejar perfectamente para control o para manejo adyuvante de osteomielitis en pie diabético o en cualquier otra. La otra, sin haberlo dicho, como lo mencionábamos, los ortopedistas lo han usado de tiempo atrás. Justamente en esto, en infección de sitio quirúrgico, por si a eso le llamamos, cuando, por ejemplo, ellos tienen una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, hacen su cirugía convencional y después esa prótesis empieza con datos de infección. Eso por definición es una infección de sitio quirúrgico porque es secundario a la manipulación de una herida o a la realización de un procedimiento. Entonces, sí es importante que veamos que la indicación quizás primera que tuvo el estímulo ANES es la infección de sitio quirúrgico. ¿Por qué? Porque los ortopedistas lo manejan de tiempo, de mucho tiempo atrás, para manejar este tipo de problema de complicación, justo para tratar de rescatar el impulsor, así que la prótesis que ellos están colocando. Entonces, si se dan cuenta, iniciamos hablando de que se podía manejar perfectamente en heridas como pidiabéticos siempre y cuando tuviera un volucro de hueso. Después empezamos a hablar y dijimos, abrimos un poquito ya hacia la osteomilitis en forma específica. Después nos metimos al campo de la polémica, por decirlo de alguna forma, hablando de infecciones a nivel de... tejidos blandos, que ya quedó bastante claro que está plenamente autorizado por COFEPRIS utilizarlo en tejido blando. Y finalmente, ahora estamos terminando con esta plática, donde vamos a cerrar con, como les digo, quizás la primera indicación que tuvo el uso del estímulo ANES antibiótico, que es en la infección de sitio quirúrgico. Entonces, vamos a dar un breve recuento de... Ya saben ustedes, hablamos un poquito, una breve introducción, damos un poquito de epidemiología relacionado a lo que vamos a hablar, terminamos hablando de la justificación, por llamarlo de alguna forma, del uso del producto, y vamos a finalizar con algunos casos clínicos, nada más para remarcar en forma de ejemplo cómo lo estamos utilizando. La verdad es que las infecciones de sitio quirúrgico son uno de los grandes retos de los sistemas de salud a nivel mundial, porque a pesar de que se hablan generalmente de cifras bajas, es como que uno, dentro de su personalidad, ya sea quirúrgica, de cualquier tipo, pues no reconoce que en forma inicial que puede ser afectado. Y entonces tenemos muchos cirujanos que no, a mí eso no me pasa, no, a mí no se me infectan las heridas. Pero la realidad es que es muy grande y muy frecuente el efecto de este tipo de problema, y la OMS lo tiene registrado con hasta un tercio de los pacientes. Principalmente se asocia a problemas de salud en países de ingresos bajos o medios, aunque también a nivel de hospitales de alto nivel, evidentemente se manifiestan y hay algunos factores que vamos a mencionar que se relacionan con esa situación de afectación por infecciones posteriores a una cirugía electiva, vamos a llamarle, que debería de ser sin complicaciones. Entonces, diríamos como definición que la infección de sitio quirúrgico es aquella infección que se ve a nivel de una incisión, un órgano o un espacio anatómico que ocurre siempre relacionado a la realización de una cirugía. Esta es cada vez más importante porque nosotros sabemos que en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, el número de procedimientos quirúrgicos ha ido en incremento. ¿Por qué? Pues por el aumento de la población, por el aumento del promedio de edad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ustedes saben que hemos ido aumentando de tener un promedio de vida de, por decir algo, aproximadamente 50 años por ahí del principio del siglo XX hasta ahorita que ya tenemos un promedio de vida casi de 80. Entonces, eso hace que a mayor edad haya mayor riesgo de padecer algún problema que vaya a requerir algún procedimiento quirúrgico. Entonces, a más cirugías hay mayor riesgo de infección de sitio quirúrgico. Y eso nos está remarcando la frecuencia de esto. Hay grandes estudios que están realizándose para poder definir cuáles son las infecciones que son más importantes. Aquí, por ejemplo, nos remarcan que podemos dividir las infecciones de sitio quirúrgico en términos sencillos en tres grandes rubros. Por decir, la infección superficial que se desarrolla siempre dentro de los primeros 30 días posteriores a una cirugía y que generalmente puede estar relacionada con una infección a nivel de la piel o del tejido celular subcutáneo. Las que son infecciones a nivel profundo que se desarrollan, o se pueden desarrollar antes o después de los 30 días, pero siempre tienen como límite para poderle decir que es secundario a la cirugía después de un año cuando se haya implantado algún cuerpo extraño. Llamamos cuerpo extraño a un tejido que no pertenece a la persona, por decir, una prótesis, una malla o algún otro aparato que nosotros hayamos colocado. Vamos a decir, por ejemplo, un marcapaso. Entonces, eso ya es considerado un cuerpo extraño para nuestro organismo. Entonces, si nosotros recibimos uno de estos mecanismos, podemos tener una infección secundaria a él hasta un año después. Si llegara a tener alguna infección después de un año, entonces ya no la relacionamos a este procedimiento quirúrgico. Y cuando si hablamos de nivel profundo, tenemos que decir que ya son afecciones que llegan a la fascia o al músculo. Y también, por ejemplo, cuando colocamos una malla abdominal por una hernia inguinal o una hernia umbilical o una hernia ventral, cualquier malla generalmente está relacionada a la fascia. Entonces, pudiéramos decir que todas las infecciones de sitio quirúrgico relacionadas a una malla o la colocación de una malla se pueden considerar de tipo profundo, nada más por la zona donde están fijas. Se fijan a la fascia, entonces ya estamos por definición a ese nivel cuando nosotros tenemos una infección de una malla. Y bueno, también podemos tener infección de órganos a cavidades corporales que son próximas al sitio quirúrgico. Por ahí esto generalmente también se puede desarrollar desde los 30 días o hasta un año si se ha implantado algún cuerpo extraño, como ya lo mencionamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues es que al día de hoy, con un nivel de cierta frecuencia, hemos visto que hay una incidencia importante. Por ejemplo, este es un metaanálisis en el cual se incluyeron 226 estudios de 49 países. Y entonces ellos se dieron cuenta de que hay una incidencia global, general, aproximadamente un 7% de lo... Por ejemplo, en este caso estamos hablando exclusivamente de apendicectomías. O sea, ¿qué quiere decir? Que 7 de cada 10 o si hacemos un acercamiento hacia el promedio, 7 de cada 100 o 1 de cada 10 pacientes pueden presentar infección de sitio quirúrgico. Pero dependiendo de los países, esta variaba desde un 0 de porcentaje hasta un 37%. Entonces, como pueden ver ustedes, en los países de altos ingresos, la incidencia era aproximadamente del 6% y se incrementaba hasta un 11% en países de bajos ingresos. Y esto pues habla de que el estudio es heterogéneo, que no lo hicieron en un solo lugar y por eso también es válido hablar de que si hacemos un promedio general, podemos decir que a nivel mundial, la incidencia de infección de sitio quirúrgico en apendicectomías se acerca al 7%. Entonces, también ellos nos dan un dato importante. Habla de que la apendicectomía de tipo laparoscópico tiene una menor incidencia de infección de sitio quirúrgico contra el 11%. Esto tiene que ver también, obviamente, con la cuestión de los países de bajos ingresos. En un país de ingreso alto, hoy por hoy la mayoría de las cirugías ya son de tipo laparoscópico porque tienen los equipos adecuados. Y en lugares donde tenemos un nivel socioeconómico bajo, donde todavía existen hospitales que no cuentan con equipos adecuados, el procedimiento se está manejando de tipo abierto. Y al no tener con un equipo adecuado, también estamos hablando de que a lo mejor el equipo que manejen, llámese instrumental, equipo de quirófano, muy probablemente tenga también unas condiciones que no son las adecuadas. Y eso también puede ser un factor que incrementa el riesgo de una infección de sitio quirúrgico a ese nivel. Hablando, por ejemplo, de la infección de sitio quirúrgico, también en apendicectomías, podemos ver cómo en este estudio retrospectivo que realizaron durante tres años, de enero del 2013 a diciembre del 2015, se notificaron 103 pacientes, de los cuales 22, o sea, un 3.6% aproximadamente, padecieron infección de sitio quirúrgico. Por año, ellos lo tomaron y se dieron cuenta cómo fue disminuyendo la tasa de infección desde un 13 hasta un 1% del 2013 al 2015. Ellos se dieron cuenta de que cuando la herida estaba contaminada o sucia, era el mayor riesgo de presentar infección de sitio quirúrgico. Y una cosa que es importante para que nosotros también consideremos que nos apoya, ya lo habíamos platicado, que uno de los puntos importantes del uso del estimulant es que tiene un apoyo para nosotros en cuanto al tratamiento de bacterias multiresistentes. Entonces, ellos detectaron en este estudio que 65% de los cultivos bacterianos aislados les dieron como consecuencia un organismo multiresistente. Los que ellos mencionan con mayor frecuencia es la E. coli y la clepsiela. Entonces, si nosotros ya sabemos que tenemos un riesgo porque el porcentaje de organismos multiresistentes es un porcentaje alto en su presentación, debemos de considerar la posibilidad de generar un manejo adyuvante que nos ayude a evitar que ese riesgo se perpetúe por más tiempo. En otro estudio, también hablando de la epidemiología y de los datos que estamos viendo en relación a la infección de sitio quirúrgico, nos damos cuenta de que este estudio prospectivo se realizó en pacientes sometidos a la reparación de una hernia incisional de cualquier tipo. Generalmente, ellos lo que hicieron fue excluyeron a aquellas que tuvieran contaminación intestinal y evaluaron el periodo de enero a diciembre del 2015. Ellos vieron que 16 de 101 pacientes tuvieron infección de sitio quirúrgico, o sea, un 16% de los pacientes. Estamos hablando de más o menos el porcentaje de pacientes que veíamos, que la ONS menciona que hasta un tercio. Bueno, aquí hemos estado hablando de porcentajes del 7, del 11, y ahora estamos viendo el 16%, donde encontraron como el factor de riesgo más importante la presencia de ya sea un seroma o hematoma. Llaman ellos cero hematomas posoperatorios. ¿Por qué? Porque de estos casos, el 38% lo tuvieron contra el 8% que no lo tuvieron, hablando específicamente de ya los casos que ellos consideraron con infección de sitio quirúrgico. Entonces, dense cuenta de que existen factores, como en este caso de ellos ya identificaron que si había un mal control del proceso de sangrado posoperatorio, pues tenías riesgo de presentar una complicación. Hay que considerar que, por ejemplo, ahora en las hernias, la mayoría de los casos se están utilizando mallas, por decir, en las hernias laparoscópicas, el deber ser es que se está haciendo con malla. Entonces, si tenemos una infección de sitio quirúrgico, pon en riesgo todo el procedimiento, porque entonces si la malla se contamina, lo que hacíamos en forma convencional hace algunos años era retirar la malla, porque ya considerábamos que la malla contaminada o infectada no íbamos a poder controlar, porque el cuerpo extraño íbamos a tener problemas para lograr erradicar la infección hasta que no retiráramos ese cuerpo extraño, el cual ya se encontraba infectado o contaminado. Otra cosa que es importante decir es que en este estudio, lo que encontraron ellos, que los pacientes requirieron, estos pacientes que tuvieron infección de sitio quirúrgico, llegaron a requerir el tratamiento hasta por cinco meses. Entonces, si se acuerdan ustedes, cuando hablamos en uno de los temas anteriores, mencionábamos que era muy importante acortar el tiempo de uso de antibiótico debido a que el tiempo prolongado predispone a mayor resistencias bacterianas o generación de biofilms que entonces se vuelvan un problema. Por eso es importante coayuvar para que usemos antibióticos por el menor tiempo posible y para eso estamos proponiendo el uso del estimulant más antibiótico. Ya habíamos hablado de esto también, de la infección de sitio quirúrgico. Les decía yo que en el caso de las amputaciones, para nosotros como cirujanos es muy importante controlar el proceso de infección de sitio quirúrgico, ya que lo que queremos es conservar la mayor cantidad de longitud de la extremidad de las amputaciones que hacemos, ya sean transtibiales o supracondilias o transfemoral, o sea, arriba o abajo de la rodilla, nosotros lo que intentamos siempre es tratar de conservar la rodilla porque eso le brinda al paciente una mayor posibilidad de movilizarse, de salir adelante por sí mismo y no depender de su familia porque utilizar una prótesis por abajo de rodilla es mucho más sencillo y fácil para el paciente que batallar desde el punto de vista de la rehabilitación física requiere mayor fuerza física para poder utilizar una prótesis que venga fijada desde la cadera. Entonces, es para nosotros importante buscar conservar la mayor cantidad de extremidad posible cuando hacemos, cuando el paciente ya no tiene otra opción más que la amputación. Entonces, por ejemplo, este reporte que es un poquito más antiguo pero es bastante bueno de 173 casos de amputaciones. La incidencia de infección de sitio quirúrgico fue alrededor del 11%, como pueden ver. Muchas de las complicaciones también que se presentan son de licencias de herida, etcétera, aunque no haya infección, pero la infección como tal se presentó aproximadamente en un 11%, 10.98. Y aquí definieron que la amputación supracondilia también tiene un mayor riesgo de infección como complicación que después de eso es la infracondilia o la trastibial. Entonces, para fines prácticos, también al hecho de que nosotros queremos conservar la rodilla, también lo que nos está diciendo esto es que si hacemos cirugía por arriba de rodilla tenemos más riesgo de presentar una infección de sitio quirúrgico nada más desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, eso es importante. Y la otra es que nos justifica el uso del estímulo como un tratamiento profiláctico es que las infecciones de sitio quirúrgico se presentaron entre un 4 y un 17% en caso de que usaras una profilaxis antibiótica y se llegaron a incrementar hasta un 40% si no se usa una profilaxis antibiótica. Entonces, eso también nos avala para poder intentar utilizar el producto para prevenir un mayor riesgo de amputación. y entonces esos datos epidemiológicos nos están dando una pauta para que nosotros podamos considerar que es importante disminuir el riesgo de infección de sitio quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque conlleva mucho riesgo, mucha morbilidad, incluso más mortalidad cuando tenemos este tipo de infecciones. Aquí, por ejemplo, quisiera definir con ustedes cuáles son los factores de riesgo para presentar una infección de sitio quirúrgico. La verdad es que son muchos. Los documentos que hablan de esto son bastante buenos, importantes. Aquí les estoy demostrando solamente dos de ellos. Aquí voy a nada más decir, por ejemplo, que este es una guía de práctica clínica relacionada a las infecciones de sitio quirúrgico del American College of Surgeons, que en un momento dado habla de factores de riesgo que son modificables y que los que no son modificables. ¿A qué le decimos modificable? Es aquel que se puede relativamente controlar. ¿Por qué? Porque dices, la diabetes pues no es como que modificable, no es que desaparezca, pero si tú tienes, sabemos que si tú tienes un buen control, un buen manejo de la glicemia, disminuyes mucho los riesgos, disminuyes los problemas que tengas de hipercoagulabilidad, de proceso inflamatorio crónico, que disminuyes también el riesgo de presentar problemas como neuropatía o daño vascular. Entonces, al decir modificable quiere decir que se tiene un, puede tener un control del, por ejemplo, los que llaman como factores de riesgo para infección de sitio quirúrgico modificables están marcados por la diabetes, la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo. Una, se ha demostrado que una albúmina preoperatoria bajo de 3.5 miligramos es también un factor de riesgo de infección de sitio quirúrgico. Cuando el paciente presenta hipervirubinemia por arriba de uno, también ya se identificó como un factor de riesgo que puede ser modificable y la inmunosupresión también. Son los factores que mencionan como modificables. De los que no son modificables para ellos, que también son factores de riesgo, pues es una edad avanzada, el antecedente de haber recibido radioterapia en forma reciente y una historia previa de infección de la piel o de tejido blando, pues obviamente favorece a una reinfección. Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una infección ahí de una vena, una flevitis que se haya presentado previo y que se le haga un procedimiento, las bacterias sabemos que se pueden conservar por tiempo prolongado ahí en forma latente y reactivarse posterior a una manipulación por una herida quirúrgica, ¿no? Entonces, son factores que tenemos que considerar cuando nosotros vayamos a hacer algún procedimiento. También tenemos, por ejemplo, en este caso, una revisión sistemática que habla del sitio quirúrgico de infección, que es una guía de práctica clínica también, y hablan de factores asociados a mayor riesgo de infección. En ellos hablan de la anemia, de una duración de estancia hospitalaria prolongada, te puede dar también un incremento del riesgo de infección. Los medicamentos inmunosupresores que coinciden con lo que vimos con el otro documento, la historia de abuso de alcohol que también coincide, la obesidad y la depresión también las mencionan. La historia de suficiencia cardíaca congestiva también es un riesgo que genera probabilidad de infección de la herida quirúrgica. La demencia porque evidentemente el paciente no se cuida en forma adecuada y la inmunosupresión por el virus de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, todos estos pueden ser factores. A mí me llamó mucho la atención en este documento que no mencionaran a la diabetes como tal, pero ellos reportan que si la diabetes es manejada en forma adecuada, prácticamente desaparece de los riesgos, de los factores de riesgo asociados a infección de sitio quirúrgico. Entonces, sí es importante considerar eso porque sería bueno saber que debemos que ser un poquito más exigentes en los controles que tengamos con nuestros pacientes cuando les vayamos a realizar una cirugía lectiva y que sepamos que es diabético, debemos de considerar llevar un mejor control para poder evitar o disminuir el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Este consenso nos menciona ya hablando del tratamiento de la infección desde el punto de vista general, desde el punto de vista global de una infección de sitio quirúrgico. Cuando hacemos una cirugía nos inicia con un enrojecimiento de la herida o con fiebre que no hemos detectado dónde está, cuál es la recomendación que nos hacen de qué es lo que debemos hacer para controlar este proceso. Entonces, cuando queremos hacer un manejo adecuado, lo que tenemos que hacer es ir a la incisión, a la herida y si vemos que está enrojecida, abrirla y drenar la probabilidad de que exista un absceso. Entonces, tenemos que desbridar todo el tejido necrótico en caso de que se encuentre presente. Hay que tener un cuidado adecuado de la herida, un manejo global de preparación del hecho de la herida, por llamarlo de alguna forma, para que nosotros podamos ya tener un control. Hay que realizar una reanimación en caso de que tengan sepsis, mejorando la perfusión sanguínea para que pueda llegar a mejor oxigenación a los tejidos. Hay que generar el desarrollo de una terapia antibiótica empírica adecuada cuando esté indicado. En este caso, nosotros estamos haciendo la propuesta de la realización de la terapia antibiótica, además de la utilización del estímulan con antibiótico. Hay que ya cuando tengamos un antibiótico lo que ellos llaman una desescalada es básicamente cambiar el esquema de antibiótico empírico por ya un antibiótico enfocado correctamente al resultado del antibiótico. Que ya se realiza un cultivo, tiene el antibiótico y entonces podemos cambiar de antibiótico ya siendo más específicos en el manejo del mismo. Entonces, dentro de ese tratamiento cuando tenemos un signo que trae fiebre o trae ya dolor de la herida o que llamamos signos sistémicos de infección, lo que tenemos que hacer es abrir la incisión, retirar los puntos y colocar drenaje en caso de que sea necesario para que el líquido que esté contaminando lo podamos evacuar de la herida y que podamos tener un mejor control de la infección. Hablando de antibióticos, este documento que estamos revisando nos dice que, por ejemplo, el inesolid resultó ser más eficiente que la vancomicina en el tratamiento de infección de sitio quirúrgico. hay que recordar que estamos hablando de manejo sistémico. Por ejemplo, la vancomicina y el inesolid son medicamentos que se tienen que administrar intravenosos. Entonces, sabemos que la vancomicina en forma intravenosa tiene riesgo de ototoxicidad. Entonces, son medicamentos que de entrada son indicados para manejar la infección por esta filococorremeticilin resistente. Pero, ¿qué pasa si en vez de manejar la vancomicina en forma intravenosa la manejamos en forma tópica con la colocación de las perlas de sulfato cálcico impregnadas con vancomicina? Lo que estamos haciendo es potenciando el efecto de control de infección a nivel local. Y eso es lo que nosotros estamos viendo contra el uso de estos antibióticos. Primero, que son costosos, que en un momento dado vamos a manejar y segundo, que tendríamos que tener al paciente de entrada hospitalizado con manejo de este tipo de antibióticos ya de alta especialidad. También, por ahí, menciona que hay una mayor proporción de pacientes tratados con otros antibióticos que de veras son difíciles de conseguir aquí en México como la daptomicina que generó solamente una resolución completa de la infección en un 77% o la vancomicina que generó una erradicación de la infección en un 42%. Sí, estoy de acuerdo que estos documentos mencionan antibióticos de tipo de muy alto nivel, pero también vemos que no resuelven todo el problema al 100% y que de entrada son medicamentos que generan efectos secundarios en el paciente. De ahí que tengamos que buscar opciones de apoyo como la colocación de este producto de las perlas con antibiótico a nivel local nos ayudan a erradicar mucho más rápido o a disminuir el riesgo de que haya una residiva en cuanto al proceso infeccioso. Entonces, resumiendo, ya sabemos que la infección de sitio quirúrgico debe drenarse y rigarse y si es necesario abrirla por completo y desgridarse. ¿Sí? Hay opciones que han surgido recientemente para tratar de no hacer esto como el drenaje percutáneo a veces guiado por ecografía, a veces la pura irrigación de la herida a través de un catéter que se haya colocado por ese mismo sistema de drenaje a través de algunos radiólogos intervencionales lo pueden realizar, detectan la zona, colocan un catéter y entonces tú puedes estar realizando irrigaciones y colocando un drenaje que puede ser a succión, no sé, un drenaje tipo Jackson Pratt que puede estar generando una succión y pues no sé, programadamente le puede estar haciendo irrigaciones y lavados con soluciones antisépticas y también lo hemos visto que cuando tenemos la herida ya abierta pues el uso de la presión negativa también ha sido una opción importante porque lo que hacen es controlar el proceso de material infeccioso que esté ahí directamente y cuando tú quitas la carga bacteriana evidentemente tienes una resolución más rápida del problema. pero bueno ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ya de un tiempo para acá? Cuando nosotros tenemos una infección de sitio quirúrgico se le da el manejo convencional o sea si traes un drenaje de material purulento lo correcto es abrir y drenar esa herida y entonces tenemos varias opciones ¿qué podemos hacer? Limpiar la herida ¿verdad? a un punto en donde se encuentre granulada como esta herida que estamos viendo aquí y entonces si no tuviéramos el manejo que actualmente hacemos ¿qué podríamos hacer? Bueno colocarle un drenaje cerrar la herida esperar a que el drenaje se mantuviera bien y posterior a un tiempo cuando la herida ya estuviera cicatrizada simplemente retiramos el drenaje o algunos valientes se atreven a que así a ese nivel simplemente cierren la herida y se acaba para ellos el problema pero el índice de residiva de complicación porque estamos con un espacio muerto que puede generar la creación de un seroma y sabemos que ahí aunque lo veas muy limpio y granulado hay bacterias que están contaminando la zona no necesariamente infectando en ese proceso pero la infección se puede reactivar si existe algún seroma que se pueda drenar entonces lo que nosotros hacemos es asegurar que el espacio muerto que se encuentra por abajo de nuestra estructura se encuentre con un nivel de antibiótico suficiente para evitar que haya una residiva y este es un enfoque que de años recientes lo hemos empezado a manejar como les decía yo la plática anterior había pues bueno polémica en un principio de que si el antibiótico tópico era útil o no hemos demostrado con documentos que ya se está manejando que la utilidad del antibiótico tópico se ha demostrado en estudios y que incluso tiene un mejor efecto que la colocación de antisépticos entonces ya nos da una posibilidad de utilizarlo como una herramienta si a eso le sumamos el hecho de que estamos plenamente autorizados en México para utilizarlo en tejido blando pues podemos este darle esa oportunidad a el paciente que estamos manejando por ejemplo aquí tenemos estos estudios como este que evaluó a un total de 83 casos con reemplazo de una articulación de cadera o rodilla entre junio del 2019 y mayo del 2020 este estudio es un estudio aleatorizado en donde un grupo recibió como terapia profiláctica la colocación de estímulan impregnado con vancomicina y el segundo grupo o grupo de control se le administró como profilaxis la terapia antibiótica intravenosa convencional entonces al dividir estos dos grupos lo que se vio fue que hubo tomando en cuenta que básicamente estos casos eran de pacientes que tenían factores de riesgo no modificables recuerden que de los que nosotros mencionamos como no modificables estaba la edad si estaba este haber tenido una infección previa etcétera entonces dentro de estos que pacientes que fueron sometidos a un reemplazo de cadera o de rodilla lo que se vio fue que el estímulan logró disminuir la incidencia de infecciones de sitio quirúrgico más que la misma terapia antibiótica intravenosa la importancia de este estudio para mí es que este fue un estudio realizado en México aquí en el Estado de México el doctor Vélez de la Chica fue uno de los autores principales que llevó a cabo este estudio para demostrar que para prevenir infección de sitio quirúrgico hablando de a nivel ortopédico el estímulan más vancomicina fue más útil que la profilaxis antibiótica convencional de ahí ya tenemos un dato importante también nosotros podemos asumir que esta control de infección pudiera servir para aquellos pacientes a los que nosotros les realizamos por ejemplo una amputación ya sea transtibial o supracondilia que tenga riesgo de infección entonces también podemos decir que a nivel quirúrgico u ortopédico puede prevenir el riesgo de infección a nivel de amputaciones ¿de acuerdo? aunque no tengamos un estudio específico al respecto pues también podemos considerar esa parte bueno tenemos otro estudio que en este caso estamos hablando todavía de infección de sitio quirúrgico pero estamos hablando de reconstrucción de mama con colocación de implantes y este hicieron una revisión sistemática donde incluyeron todos los tratamientos para rescate de infección periprotésica de todos los artículos ocho fueron cumplieron los criterios de inclusión y dentro de todo lo que ellos vieron era ver si había un control en cuanto al tratamiento o de o sea si ayudaban la la para control de infección o para profilaxis para prevenir la infección y ellos encontraron cinco artículos que se relacionaban a que utilizaron antibiótico tópico y tres que usaron para profilaxis en infecciones y de todos los artículos que revisaron detectaron que los antibióticos tópicos la administración de antibióticos fue un método seguro y eficaz para prevenir y tratar infección periprotésica básicamente como pueden ver Estimulan logró controlar la infección en este tipo de pacientes con prótesis de glándula mamárica también tenemos por ejemplo este estudio que utilizó perlas de sulfato cálcico impregnadas con gentamicina para control y conservar la malla en dos pacientes que tuvieron infección de la malla entonces ellos lo que hacen es para reforzar una reparación de la hernia sabemos que la malla siempre se tiene que colocar ya lo habíamos platicado en esta hace poquito hace unos minutos pero bueno ya habíamos hablado de incidencias de infección en este tipo de heridas de hasta un 11% ellos mencionan aquí que un 5% ya vimos que es muy variable el porcentaje de riesgo de infección dependiendo de cada publicación y entonces ellos para salvar una malla de pared abdominal utilizaron el estímulan impregnado con gentamicina junto con terapia de presión negativa y antibióticos sistémicos y entonces ellos lo que demuestran es que el estímulan más antibiótico como un segmento de esta parte multimodal lograron el rescate de las mallas infectadas y lo consideraron una nueva herramienta hay que considerar que estos documentos son documentos que están surgiendo y que nos están brindando ya información al respecto de la utilidad del uso de este producto pero que todavía falta encontrar más información más demostraciones que nos remarquen la importancia del producto para manejo de rescate de mallas a nivel de manejo de hernias que se hayan presentado con infección de sitio quirúrgico este estudio ya se los he presentado pero para mí sigue siendo importante porque es el que más me me marca considerando que es un estudio primero retrospectivo que es un estudio que se realizó en Italia ellos ya tenían bastante tiempo con el uso de este producto de las perlas de sulfato cálcico impregnadas estimulan con antibiótico y ellos fíjense bien hicieron un estudio retrospectivo de seis pacientes que presentaron infección del injerto protésico vascular y los trataron con estímula que es lo que hicieron ellos en los casos que tuvieron esta infección realizaron la exploración quirúrgica desbridaron en todo el tejido necrótico infectado repararon o recuperaron o reconstruyeron el puente para que no se perdiera el flujo y colocaron alrededor del injerto y dentro de la herida las perlas de sulfato cálcico purificado impregnadas con un gramo de vancomicina y variablemente de 80 hasta 400 miligramos de gentamicina las colocaron y le dieron seguimiento a los casos entonces de 6 casos que como les decía si nos consideramos el manejo convencional cuando teníamos un injerto vascular protésico infectado lo que hacíamos era retirarlo y prácticamente condenábamos al paciente a la pérdida de la extremidad y si no controlábamos adecuadamente la infección pues tenían un riesgo de mortalidad presente que no podíamos evitar porque la infección ya estaba entonces aunque pudiéramos intentar controlarlo si de repente el paciente estuviera diabético o no suprimido o algo teníamos dificultades ¿qué pasó con estos pacientes del 2012 al 2014? los 6 pacientes fueron les dieron seguimiento hasta por 8 meses y todos los pacientes tuvieron una resolución favorable de la infección todas las heridas cicatrizaron adecuadamente y se conservaron el 100% de permeabilidad del injerto lo cual llevó como consecuencia que el paciente rescatara su extremidad y por ende que sobreviviera entonces para mí fue encontrar este documento fue como impactante porque sí es uno de los casos que fueron más dramáticos de los que yo manejé anteriormente y que ahora estoy viendo que les brindaban una nueva posibilidad a este tipo de pacientes no solo de rescatar la extremidad sino también de tener una mejor calidad de vida bueno la verdad es que esta presentación es más más corta en el sentido de que los documentos que están surgiendo tienen si se dan cuenta tienen prácticamente poco tiempo y todavía estoy seguro de que vamos a encontrar más información al respecto en muy corto tiempo porque nos estamos dando cuenta de que ahora puede ser plenamente utilizado sin tanto riesgo a nivel de tejido blando como les decía ha sido una evolución en el tiempo el manejo de los pacientes los hemos ido detectando en forma adecuada yo les voy a presentar algunos casos que he estado manejando desde el punto de vista de tejido blando y que me han demostrado que si podemos tener una buena evolución al respecto primer caso este es un niño me marca un médico general que está viendo al niño por una cirugía que se le realizó de una apendicectomía un niño de 13 años que había tenido un absceso estaba con una evolución de su herida pero presentó un absceso de la misma 10 días posteriores a la cirugía entonces cuando él me manda estas fotos él empieza a ver que trae una herida muy dañada y cuando me las envía le digo yo doc quítele los puntos y ábrale la herida y que es lo que nota él la salida de material purulento y pueden ver como traía un espacio abajo muy muy severo muy muy amplio todo lleno por material purulento que era la infección de sitio quirúrgico que se le había presentado posterior a la realización de la apendicectomía entonces ahí le comento yo al doctor porque era una consulta prácticamente a distancia le digo doc porque decía lo vamos a hospitalizar le vamos dije no doctor no 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 mire vamos a hacer esto hágale curaciones este limpiele la herida cuando lo tenga ya en una una herida que se encuentre limpia este me avisa y vamos a ver si le podemos ofrecer algo ya fue cuando empezamos a darle seguimiento hasta que yo lo voy a visitar ya tenía la herida estaba profunda por supuesto pero solamente estaba a nivel de piel y tejido blando piel y tejido fue lo que hicimos el estimulante para como lo mencionan en los documentos que mencionamos que hemos leído en el tiempo este para rellenar el espacio muerto pero de mezclado ya por ahí yo les había comentado que al día de hoy este es un caso reciente realmente tendrá menos de un mes de hecho todavía no termino las fotografías pero ya lo quise presentar este ustedes pueden ver como le hemos colocado las perlas pero las perlitas tienen como ya les ha mencionado en otras ocasiones tres antibióticos lo que yo estoy manejando ahorita es colocación de piperacilina tasovactam vancomicina y gentamicina y aquí pueden ver la evolución en el tiempo aquí lo que notaron fue que estaba drenando un poquito una fuga de que ya les había comentado también que es la quizá la complicación más común que es la fuga de líquido que le llamamos efluente que es la mezcla del líquido extracelular hay que recordar que hay un espacio hueco un espacio muerto ahí entre las perlas por supuesto que lo que surge en primera instancia es líquido de edema el cual se mezcla con el antibiótico y con la degradación de las perlitas se forma un líquido de color blanco lechoso que al fugar por la presión imagínense que el joven camina se mueve doble el abdomen y eso presiona las perlas o el espacio y si encuentra un punto de salida pues va a fugar y es lo que está sucediendo aquí una pequeña fuga del efluente hacia afuera ahí lo que se hizo con el médico que lo estaba manejando le dije yo póngale una vendoleta selle bien póngale un vendaje una cinta con algo de presión para intentar controlar la salida de ese líquido y así lo estuvimos manejando para que pudiera evolucionar favorablemente aquí pueden ver la evolución de la herida desde cómo llegó con la salida del material purulento vean cómo la colocación del producto y esto ya fue con el retiro de los puntos pueden ver cómo si tiene un poquito de abierto en la parte central lo cual se siguió haciendo curaciones convencionales pero ya hubo necesidad de retirar los puntos porque después de una semana y media ya empezó a generar reacción y los puntos ya le estaban generando irritación por eso se retiraron pero vean cómo la herida se conserva bien ya no tiene enrojecimiento propio de una infección y muy probablemente esta foto es del día de ayer entonces ya en un futuro muy cercano tendremos una foto que ya termine con la evolución pero si ustedes ven cuánto tiempo creen que hubiera tardado en cerrar esta herida la otra es la cicatriz que hubiera quedado hubiera sido muy amplia porque estábamos viendo que no se cerrara y aquí ya tuvimos un control completo del proceso infeccioso de la herida y ahí va el paciente con una mejoría todavía les digo que quisiera tomar una última fotografía para poder tener una evolución completa del caso pero al día de hoy después de 15 días de haberle colocado el producto las perlas con antibiótico ya se encuentra resuelto el problema que tenía de la herida con un drenaje amplio y con curaciones persistentes este es otro caso una femenina de 26 años estaba cursando el posoperatorio de su segunda cesárea ella me la refiere un compañero de ginecología y obstetricia porque notó que empezó a presentar fistulización de la herida por ahí se alcanzan a notar algunos puntos que le habían colocado para el cierre de la misma el caso ella pues es una paciente obesa que tuvo esa complicación de herida quirúrgica lo que hicimos fue abrir todo el espacio que se encontraba con problema hacerle algunas curaciones para posteriormente colocarle el estimulant cerrar la herida y aquí antes del retiro de puntos pueden ver como ya se encuentra completamente cicatrizado verdad pero este ya sin problema desgraciadamente ya el retiro de puntos ya fue con su ginecólogo y ya esta fue la última fotografía que nosotros obtuvimos del caso pero pueden ver la evolución favorable de la herida como se le fue dando seguimiento digo nosotros o personalmente yo les diría no hago un como no siempre solamente que esté muy favorable la situación pero lo que hacemos es abrimos hacemos curaciones hasta que vemos que esté el tejido de granulación sano que nos podemos tardar tres cuatro días y posterior a ello si la herida todavía tiene posibilidad de cerrarse sin tensión nos vamos al cierre de la herida es algo que ya lo hemos comentado en otras pláticas este es otro caso también que por ahí en algún momento ya hemos presentado es una paciente femenina que tuvo el problema que fue atropellada ella presentó una fractura de cadera severa estuvo hasta casi cuatro meses hospitalizada por un absceso por un hematoma perdón pélvico severo y que por alguna razón le drenó por esa herida de la ingle obviamente venía desde una parte muy superior muy profunda y estuvieron realizándole curaciones y realizándole tratamiento con terapia de presión negativa la verdad es que pues la evolución para ella fue buena pero cuando ellos decidieron cerrar por tercera intención le puse segundo por tercera intención ya después de haber logrado control ella empezó a presentar y empezó también con obviamente complicaciones secundarias a eso con fiebre malestar general ustedes pueden ver como por aquí se estaba fistulizando le habían cerrado la herida pero al momento de revisar pues si tenía el problema lo que tuvimos que hacer fue drenar la herida lo mismo la estuvimos revisando haciéndole curaciones y después de un tiempo lo que pudimos hacer fue colocarle perlas volverme a hacer un cierre y aquí pueden ver la herida ya completamente cicatrizada que en un momento dado logramos controlar la fístula que tenía el temor que se presentaba en ese momento fuera que el drenaje viniera de mucho más arriba y que no pudiéramos realizar un control del proceso infeccioso porque el hematoma estuviera muy profundo y que el antibiótico que estaba liberando el estimulant no llegara hacia arriba pero la realidad de las cosas es que fue bastante noble la evolución y la cicatrización fue muy favorable ¿no? entonces aquí podemos demostrar que si logramos controlar un proceso de infección de sitio quirúrgico secundario a un hematoma pélvico por un traumatismo severo entonces también fue un caso que pudimos evidenciar que estamos controlando la infección de sitio quirúrgico cabe mencionar porque si es importante que se los diga que el manejo es como un adyuvante más no lo estamos manejando en forma individual si el paciente lo tenemos con antibiótico ya sea oral intravenoso o intramuscular lo manejamos y a eso le agregamos el producto no suspendemos un manejo nada del manejo convencional por la utilización del producto lo estamos usando como un adyuvante ya les comentaba yo que en las amputaciones el porcentaje de riesgo de infección de sitio quirúrgico es alto que puede llegar hasta un 40% en caso de que no le podamos no le manejemos profilaxis antibiótica ahora imagínense este tipo de pacientes en los cuales estamos encontrando una infección muy severa son pacientes que por alguna razón que desconozco este se les maneja y no nos damos cuenta de que estamos rebasando el límite del daño que le estamos ocasionando al paciente por tratar de rescatar un pie podemos perder al paciente completo entonces cuando nosotros tenemos así un paciente joven que trae un daño así tenemos siempre a pensar tendemos siempre a pensar en tratar de rescatar la rodilla pero a veces como pueden ver ustedes que en esta amputación en el postoperatorio no es el postoperatorio pero después de la cirugía el paciente está con un problema por la gran infección que tenía una pierna edematosa con riesgo de presentar la infección de sitio quirúrgico nosotros lo que hacemos es colocar las perlas de sulfato cálcico al interior de la herida para poder contener y poder ver como por ejemplo aquí tenemos una evolución mucho muy favorable con una muy buena cicatrización y evitando el riesgo de infección de sitio quirúrgico ¿para qué? en este caso para rescatar una rodilla porque cualquiera diría no, si está muy cerca de la infección ya rebasó el tobillo mejor subamos a nivel supracondilio para disminuir el riesgo de infección de sitio quirúrgico pero también tenemos que considerar que el paciente es un hombre joven una persona joven que debemos de ayudarle a recuperar su vida con una prótesis más fácil de manejar este caso también lo he presentado en muchas ocasiones pero es importante que remarquemos la importancia de que cuando tenemos estos pacientes con riesgo para intentar rescatar la rodilla como ya lo mencioné con el artículo del doctor este del dicemim del Estado de México como nosotros manejamos una profilaxis porque ustedes dirían bueno acá no hay infección pero si nos regresamos a la diapositiva anterior vean como la infección ya estaba casi a la mitad de la pierna y eso también nos genera mucho riesgo para el paciente son pacientes que vienen como en este caso anémicos sépticos con mucho daño que lo tenemos que estabilizar y entonces nos suena factible decir sabes que para recuperarlo más rápido no lo voy a poner en riesgo y le voy a hacer una amputación supracondilia entonces cuando vemos eso si nosotros colocamos el producto aquí tenemos la colocación de estimula podemos lograr una evolución en el tiempo como lo pueden ver como va disminuyendo vean como nunca se pone rojo no se pone caliente no hay datos de clínicos físicos de infección y podemos llegar a la cicatrización que nos permite que el paciente pueda utilizar una prótesis y que tenga una mejor calidad de vida para eso es el intento de rescate de esta rodilla de paciente otro caso igual ya lo hemos visto vean como aquí en esta aquí está la rodilla vean a qué altura se encuentra todavía con algo de DEMA con un problema de riesgo de infección esto nos haría pensar en que es mejor hacer una amputación por arriba de rodilla son pacientes que desgraciadamente traen muchos riesgos como esta paciente que había estado hospitalizada por una cirugía de corazón donde le habían realizado tres puentes pero ese paciente nos va a agradecer el intento de rescate de esa rodilla ustedes pueden ver como colocación del producto vean como todavía aquí a nivel posoperatorio inmediato trae muy enrojecido secundario a probablemente alguna infección a nivel de la piel muy probablemente por la misma bacteria que traía allá en la parte baja y vean como la evolución de la herida es muy favorable hasta la cicatrización de la misma este fue los primeros pacientes que lo hicimos y pueden ver aquí como al principio tomaba una foto de como estaba el producto al interior de la herida y luego un mes después como ya desapareció se desvaneció el sulfato cálcico sin ninguna consecuencia para el paciente y aquí pueden ver como tuvimos la posibilidad de ayudarle a rescatar su extremo pues bueno les quiero agradecer mucho la oportunidad de haber tenido estas cuatro presentaciones que me han permitido expresarles lo que yo he aprendido de este producto en esta ocasión entonces solamente quiero cerrar diciéndoles a ustedes que hay cosas que para mí son hechos irrefutables como que el sulfato cálcico altamente purificado impregnado con antibióticos ya está demostrado que es un transportador de antibiótico que es adecuado y que es un adyuvante útil para manejar las infecciones de pie diabético la osteomielitis que la un adyuvante de la osteomielitis cuando la tratamos en forma quirúrgica que también nos ayuda a controlar favorablemente las infecciones de tejido blando y por supuesto las que hemos visto al día de hoy como infecciones de sitio quirúrgico es importante decir que está plenamente aprobado por la COFEPRIS para su utilización tanto en hueso o en infección de hueso como en infecciones de tejido blando y que lo importante es que entrega el antibiótico directamente incrementando la concentración lo vimos hablamos de concentraciones que son superiores para la erradicación adecuada del biofilm y que también nos ayuda al mismo tiempo a disminuir la toxicidad y los efectos adversos de los antibióticos que se utilizan en forma intravenosa y finalmente me gustaría aclarar que para mí es muy importante que comprendan que el secreto del éxito se basa en obtener una buena distribución del efluente a todo lo largo y ancho de la herida ¿por qué lo digo? porque si colocamos el producto y no hay humedad no vamos a obtener absolutamente entonces hay que favorecer la humedad hay que colocar el producto si vemos que no hay que el líquido se evapora rápido o algo hay que colocar un apósito secundario que conserve la humedad al interior de la herida entonces de ahí la importancia de que nosotros sepamos cómo funciona para que lo utilicemos en una forma adecuada de nuevo mil gracias estoy a sus órdenes para cualquier situación por ahí ya algunos de ustedes en las presentaciones anteriores coloque mi correo electrónico este no sé si hay alguna pregunta podamos resolverlas y quiero agradecer tanto a la AMSICHAC como a Biotexa la oportunidad de poder platicar con todos ustedes al respecto de estas experiencias que tenemos ya a lo largo de estos nueve años de utilizar el producto en nuestra práctica este y con nuestros pacientes muchísimas gracias a todos excelente doctor muchísimas gracias por su presentación la verdad es que ha sido súper interesante y nos comienzan a llegar muchas felicitaciones por la presentación que nos acaba de de dar y algunas dudas que vamos a comenzar a sacar algunas en este momento una de ellas de Manuel Fernando es si se puede utilizar o agregar vitamina C para potencializar la acción del antibiótico no tengo experiencia con vitaminas me da mucha pena este no sabría decirte yo creo que eso si lo deberíamos de preguntar con a la gente de de que maneja el producto directamente de lo que yo he revisado he leído de los artículos que tengo a la mano no existe ningún comentario al respecto no te pudiera decir si tiene esa capacidad que probablemente pudieras de contemplar que es la misma posibilidad en un manejo de antibiótico por vía intravenosa si si potencia o no potencia te mentiría no no tengo experiencia al respecto ok muy bien investigaremos entonces también nos preguntan si recomienda óxido de zinc para evitar humedad en piel perilesional este hay varios protectores para la piel este yo personalmente no soy muy muy afecto a manejar muchos productos directamente sobre la piel yo creo y soy convencido que si tienes un problema de maceración de la piel generalmente es porque no está completamente limpia la herida si yo si ustedes se dan cuenta las todas las las imágenes que les presento prácticamente no existe ningún tipo de material necrótico ni bordes de herida este de tejido muerto hay pacientes que que les dejan un una capita un tejidito un borde pequeñito que se ve necrosado verdocito amarillo a mí no me gusta yo me voy más atrás quito más tejido sano quito llego hasta donde hay puro tejido sano y la realidad de las cosas es que pocas veces se llega a macerar la herida porque si fijas bien el sello que es el apósito secundario no se presenta una maceración como tal y la otra cosa que les mencionaba era que yo genero a veces coloco dos o hasta tres capas del sello que pongo para que no se evapore o no fugue el líquido que estamos hablando como es el efluente y si por ejemplo me fuga más todavía cuando pongo puntos porque por ahí la presión es mayor porque estás generando tensión al aproximar los bordes de la herida pero si veo que está fugando lo que hago es dar otro punto y ya muy bien muchas gracias y por aquí Sonia Esperanza dice que no escuchó bien la combinación que dijo de los antibióticos que recomendaba vancomicina con otro antibiótico si mira históricamente siempre se ha usado y los documentos hablan de vancomicina sola de este tobramicina que desgraciadamente en México no la tenemos así como para poderla utilizar y muchos artículos hablan de combinación de vancomicina más gentamicina esa es básicamente la más usada la más aprobada algunos artículos hablan de moxifloxacino etcétera pero yo en general lo que uso ahora de unos meses para acá son tres antibióticos la vancomicina la gentamicina y le agregué recientemente la piperacilina tasobactam para tratamiento empírico obviamente si tú ya tienes un cultivo y el cultivo te dice cuál es el antibiótico que mejor funciona yo diría usa ese la parte importante es que cuando empezamos a hablar de esto decíamos todos los antibióticos se pueden utilizar hoy por cuestiones de me imagino yo que del producto de las autorizaciones ya hemos discutido que solamente mencionan primero que no se mezclen y segundo que solamente sea o gentamicina o vancomicina o tobramicina pero la tobramicina como les digo no existe aquí en México al menos no la he visto yo entonces yo no concuerdo con eso yo desde hace mucho tiempo lo mezclo y les digo recientemente uso este tercer antibiótico y no tengo ningún problema muy bien tenemos tenemos varias preguntas siguen llegando los saludos y felicitaciones desde Baja California desde La Paz de Uruguay muchas gracias a todos los que están conectados y bueno la siguiente pregunta es ¿cuántas aplicaciones recomienda? es variable si tú cierras la herida una aplicación es suficiente ¿por qué? porque ya cerraste y la herida ya acabaste ya no hay nada más que hacerle nada más esperar en el tiempo a que le quite los puntos ojo yo no me yo me espero todavía un poco más para retirar los puntos porque como tienes nada más la piel cerrada y abajo tienes un hueco grande yo espero que granule y cierre para que genere que la tensión de la herida no sea tanta y si se dan cuenta la mayoría de los puntos que doy son puntos para eliminar la tensión en el centro de la herida entonces si me tardo un poquito más a veces dices no que en 7 días es suficiente yo me espero todavía una semana más y si a la semana más me queda una duda le digo véngase mañana pasado mañana o sea todavía me espero estar bien seguro que la piel ya pegó y que no se va a abrir luego cuando tú realizas un apósito cuando tú colocas un apósito secundario lo que yo les diría no sé si en el tiempo pero yo me espero hasta que se rellene el espacio muerto ¿sí? para colocar nunca he puesto más de 3 veces este por sí porque la revisión que les digo no sé si se han dado cuenta les comentaba que yo lo pongo el producto y lo reviso a las 48 horas ¿por qué? porque soy miedoso ¿sí? pero normalmente cuando yo coloco el producto ya que veo que está todo bien ya lo cito cada 5 días o hasta cada 7 días dependiendo de cómo vaya y no le toco la herida ni le digo al paciente que se toque la herida entonces el paciente se mantiene bien y generalmente en 2 o 3 semanas se rellena el espacio muerto ya no hay espacio para colocar perlas ya no se le pone se sigue con una con una terapia convencional ¿no? un hidrocoloide si requiere algo más no sé que quieras acelerar pues ya le puedes poner colágeno lo que hay en el mercado pero realmente lo que hacemos es rellenar el espacio muerto y ya está muy bien de acuerdo muchísimas gracias tenemos aquí una a ver una recomendación para una persona que nos está mandando sobre epidermético dice que tiene un paciente con una amputación del primer dedo de 3 años de evolución la herida no le cierra tiene diversos manejos pregunta si puede ser candidato a utilizar este material si está infectado si no está infectado no 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 sirve para para cerrar heridas sirve para control de infección yo lo que le recomendaría es que le tome un cultivo hay que ver que el cultivo debe ser un cultivo de tejido no le haga un una un hisopado porque no le va a servir para nada y si él si si considera que la causa del del que no cierres por infección puede ser una opción la otra es que tengo un espacio un hueco un espacio que no haya avanzado porque si no hay un espacio realmente el producto no le va a funcionar tampoco porque le vas a tener que hacer una casita de campaña para poder conservar ahí el producto no 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 es por ahí entonces si tiene un espacio muerto grande y si tiene sospecha de infección le puede ayudar pero si no es infección si el problema es un retraso por problema de cicatrización del paciente o porque tiene un apoyo inadecuado que apoye en una zona de hiperpresión que no está resuelto el problema pues lo que hay que hacer es resolver ese problema como tal ¿no? por supuesto y bueno nos preguntan también ¿con qué recomienda cubrir si deja uno la herida abierta? siempre les digo es el iPad lo que uso yo más ¿verdad? anteriormente usaba un apósito que suturaba pero la verdad es que si está padre pero pues técnicamente es más engorroso te tardas más hoy le coloco las perlas y le pongo el iPad fix arriba y con esto lo conservo a veces muy bien y desde Costa Rica Manuel Fernando Calvo Delgado nos hace un comentario aquí que la vitamina C es sistémica para potenciar el efecto del antibiótico oxigenación y cicatrización de la herida sí lo conozco lo que yo le decía es que no tengo experiencia de si le va a ayudar colocarlo con 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 adentro de las perlas sí porque de entrada no sé si una mueles una pastilla o qué haces para colocar la vitamina C en la perla no hay nada escrito al respecto al menos yo no lo he leído claro por supuesto muy bien doctor pues ha sido un placer estar con usted esta noche antes de cerrar vamos a cederle la palabra a la licenciada Noemí Alba Márquez de Biotexa que nos va a dar unas palabras Noemí ahí está ya te vemos hola qué tal muchas gracias buenas noches bueno primero que nada agradecerle a usted doctora y al equipo de AMSI-CHAC la oportunidad que nos da de la presentación de nuestro dispositivo doctor Luis muchas gracias por retroalimentarnos o alimentarnos de sus casos en el uso de nuestros dispositivos y bueno pues recordarles a todos los que estén conectados que a través de biotexa.com seguimos con una promoción especial para los que nos están viendo con Estimulan 5CC en un momento más les vamos a dejar los datos también por si tienen alguna duda para que personal especializado del producto se pueda poner en contacto con ustedes muchísimas gracias al contrario gracias a ti gracias a biotexa por hacer posible estas sesiones académicas y por mi parte no me queda antes de cerrar esta sesión doctor algún comentario final que nos quiera dejar para esta sesión siempre les digo no me crean lean busquen información documentense si tienen dudas busquen más y por ahí en algunas de las pláticas les dejé mi correo si alguien quiere algún documento de los que yo les estuve presentando con toda confianza díganme yo les mando el documento completo para que ustedes saquen sus propias conclusiones se informen y que hagan su propia experiencia para que no no quede nada más en lo que yo dije sino que aprendan a buscar su información y que pues hagan experiencia nada más que documenten que se documenten bien claro que sí muchas gracias gracias a biotexa gracias a todos los que se conectaron el día de hoy para esta sesión por mi parte invitarlos a nuestro siguiente congreso de la AMSI chat que se va a llevar a cabo en septiembre del próximo año no lo olviden agenden en Mérida Yucatán pueden consultar mayor información en nuestra página web www.amsichac.org y para cerrar esta sesión vamos a pasarles un video con información de contactos teléfonos correos para que puedan tener acceso a toda la información que comentó hace un momento la licenciada Noemí Alba muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima Gracias Estimados asistentes nuevamente agradecemos al doctor Luis Muñiz por haber compartido su conocimiento y experiencia en esta serie de sesiones y a ustedes por habernos acompañado en esta actividad donde hemos explorado conocimientos valiosos sobre las perlas de sulfato de calcio en el área de cuidado de heridas Seguimos a sus órdenes a través de nuestra página web así como nuestras redes sociales y número de whatsapp donde podrán solicitar información adicional como detalles de precios presentaciones listado de antibióticos acceso a artículos científicos o casos clínicos ilustrativos Así podrán estar al tanto de las últimas novedades y avances en el área de cuidado de heridas Asimismo les queremos recordar que continuamos con una promoción de estímula en 5cc con costo especial exclusivo y hasta agotar existencia Pueden adquirirlo comunicándose con nosotros a través del número que aparece en pantalla y un especialista de producto en la tendera En nombre de todo el equipo queremos agradecer nuevamente su participación y los esperamos para futuras sesiones de intercambio de conocimiento Gracias y hasta pronto Ya estamos a menos de un año para nuestro décimo octavo congreso internacional AMSICHAC en Mérida Yucatán del 4 al 7 de septiembre de 2024 y este mes de noviembre aparta tu lugar a un super precio preferencial solo 3.300 pesos o 180 dólares cada mes se suman nuevos profesores internacionales a nuestro congreso que compartirán contigo lo más nuevo del conocimiento en cuidado integral y cicatrización de heridas no te lo puedes perder aprovecha esta oportunidad solo en noviembre décimo octavo congreso internacional AMSICHAC 18 años juntos curando heridas aparta la fecha AMSICHAC AMSICHAC ANSICHAC ANSICHAC Gracias por ver el video.